El escritor Richard David Beck nació en Oak Park, Illinois, un 23 de junio de 1936. Posiblemente entre muchos títulos muy representativos de este escritor, voy a resaltar tres de los cuales hoy hablaremos de uno de ellos, que para mí es un libro único. En tercer lugar voy a ubicar Viajes con Puff. En segundo lugar está su obra Ilusiones. Y en primer lugar su obra Cumbre. A mi parecer, escrita en 1970, este librito que había perdido hace mucho tiempo, más siempre ha estado en el baúl de mis recuerdos y mis pensamientos. Juan Salvador Gaviota. Hoy tengo de nuevo un ejemplar. La antítesis se define como la oposición que existe entre dos términos contrarios o también complementarios. Y aquí en este librito se afianza ese término hablándonos directamente de nuestros miedos, de nuestras limitaciones y lo mediatizados que estamos. Que esto no es más que la manera decisiva a nivel de poder, autoridad, que los demás ejercen en cada uno de nosotros. Ya cada quien va a medir su nivel de imposición de medios que tengamos. A todo esto he encontrado una reglita fundamental fácil de aplicar y que ejerzo hoy en día continuamente. Cuestionamiento de valores y realidades. El volar es una acción constante en esta obra, la reflejada ansía de libertad del ser. Juan Salvador es una gaviota que se siente distinta al resto de sus congéneres. Porque las otras robóticamente salen todos los días en busca de alimento. Juan Salvador prefiere aprender a volar y hacer acrobacias. Y por ello es señalado como diferente, tonta e incomprendida. Por todo esto es apartado de su clan. Pero a diferencia de caer en una depresión o sumirse en tristeza, convierte esas posibles emociones en su fuerza y motor para alcanzar sus metas. Y aquí se evidencia que no necesitamos compresión o motivación externa para realizar nuestros sueños. Es una metáfora y graciosa historia que desvela en Juan Salvador la personificación de nuestra humana condición. Remarcando nuestra forma de pensar y de sentir, determinando así nuestra forma de ser y de actuar. La bandada de su clan intenta reflejar nuestras familias, nuestras sociedades, que de manera inconsciente van limitando y encuadrando nuestra vida. Por su género de literatura libre, genera muchas interpretaciones. Hay muchas personas que lo han tomado como una obra de inclinación, de superación personal. Hay quienes encuentran un sentido religioso y lo comparan con parábolas de Jesús, y el cristianismo y el catolicismo. Muchas otras personas han hallado similitudes a enseñanzas zen y budistas en busca de nirvana. Otros revelan similitudes con la filosofía griega, donde se hablaba de la búsqueda del ser. Todas las gaviotas de este relato identifican a una forma de ser de nosotros los seres humanos. Está en cada uno de nosotros, a medida que vamos leyendo, encontrar similitudes con algunas de ellas. Hacer un cambio de mentalidad para que éste conduzca a cambios conductuales, naturales, no forzados, además que identificando nuestra forma de ser, aceptemos tanto la nuestra como la de los otros, y tomemos decisiones de acompañar o dejar libre a quien no piense o sea como nosotros somos, o creemos ser, o mejor aún, como quisiéramos que ellos fueran. Voy a hacer aquí un paréntesis para dar un pequeño aporte. Hace un buen tiempo, recibí como regalo guías para iniciar un viaje al autoconocimiento. Esas guías no me fueron dadas como exigencias, sino más bien como ideas. Ideas que ellas mismas fueron calando en mí para hacer mi propia búsqueda, mi propia experiencia. He identificado muchas cosas de esta obra, pues cuando comencé este viaje, hallé negaciones propias, escepticismo de algunas personas, y posiblemente hoy continúan. La diferencia es que al comienzo me creaban dualidad, cosa que hoy en día no. Más bien mis miedos, mis limitaciones y esa incomprensión de ajenos, me fueron generando una fuerza y una confianza para que, como es agobiota, pudiera yo comenzar a volar solo. Aprender a manobrar de la manera que yo deseara y generara satisfacción, felicidad propia. Sin tampoco preocuparme o creer que aquellas personas estuvieran erradas. Simplemente entendí que cada uno vuela a su manera. Hoy vuelo en compañía de quienes vuelan libres, sin criticar o calificar el vuelo del otro, y que si en algún momento algunos de ellos quieren volar a mi lado, encontrarán un compañero de viaje. No un juez, no un verdugo. No cabe el rencor o los miedos, solo hay espacio para el viaje y las maniobras libres al volar. Muchas gracias por su compañía. Espero sea de su agrado y si es así, me regalen un like, un comentario si desean ampliar en la parte de abajo. Suscríbanse al canal y compartan con amigos, con familiares, en redes y canales de mensajería. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!